Música Buenas tardes niños Buenas tardes maestro Conteste Romito Conteste D1 No me grite que no soy sordo malcriado No Guatabarrista Vicente Abre No está Robito Muy bien Margarita La más aplicada Muy bien Pancho ¿Qué pasa? El Pancho ¿No viene Panchito? Siempre 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 Bueno Cuidado Cuidado Aguantar respeto a la compañera Aguantar respeto a la compañera Espera Después se le haga Espera Espera Que después le haga Que le haga Aguantar respeto a la compañera Bueno La clase del día de hoy La clase del día de hoy ¿Quién sabe que nos toca babar? Eh Yo sé A ver Margarita A ver Margarita Pues sí se me parece Más o menos Robita Matemáticos Cero Esto si no puede Esto si no puede Yo creo que te digo Pues que ¿Por qué también venga? Viene Cada vez que A ver Silexión Oye Es que no por aquí Oye Es que tiene Robita Margarita Margarita Siempre está Más aplicadita El día de hoy Nos toca la clase De Medio ambiente ¿Qué es el medio ambiente Robito? ¿El medio ambiente? Sí Es algo que está En medio En un ambiente Hijito Hijito ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces repito la clase? ¿Me entiendes? ¿Qué te pasa? Muy malicero Caserita Margarita Caserita Después vas a dar respeto El compañero ¡Silencio! Margarita Margarita Conteste ¿Qué es el medio ambiente? Es que yo le digo Es todo lo que En nuestra naturaleza Hay Por ejemplo Los arbolitos ¿Qué bien? Las plantas Qué inteligentes Esta chica Los animales Sí Todo 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 Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado 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 Un marajero Un marajero Aprende a respetarlas Entiendan Entiendan Que deben respetarse Cuidado Cuidado Laulito Usted ya mucho Mucho molestia Mucho Mucho Criado En medio ambiente Es importante Cuidar Los seres humanos Los niños Papacitos Mamacitas Todos Tienen que cuidar En medio ambiente Ya mismo salen a clase Digamos Ya mismo salen a vacaciones ¿Sí? Y ustedes tienen A ver qué pasa ¿Qué pasa? Es que ustedes ya mismo salen Se me aflojó la dentadura No se burlen La criado Salen a vacaciones Y tienen que tener ¿Qué? Ustedes Siempre mente Si van al bosque Si van al campo Donde ustedes vean La hierba seca Cuidado Que prendan Fósforo Porque eso Puede causar ¿Qué puede causar? Incendios Pues Chicas Qué inteligente La Margarita Siempre Te preguntaré A la chica El otro año Salieron a vacaciones ¿Cómo tienen que comportarse? Hay que comportarnos Solamente bien Y no hay que quemar los árboles Y la naturaleza Muy bien Margarita Sí Se mueren los animalitos ¿En serio que se mueren? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que se mueren los animalitos? Claro ¿En serio? Bueno nosotros Nosotros Tendríamos los bosques Los árbolitos Lógico pues Hijito Cuando ya quemas El bosque ¿Qué animal Se va a salvar ¿Visto? Uy Hay que quemar Hay que quemar Ya ves Ya ves Ya no te estarás llevando Con ese pan chocuejo Miren Ay vos Oye Yo le voy a aconsejar Porque así Te va a hacer caso Sí A mí tampoco Me hace caso Ya bueno Oye verás Entonces ya mismo Creo que bien Ya ven Margarita Al ver Margarita Al ver 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 Hola Margarita Hola Macho ¿Qué pasó? Que no fuiste a la escuela Es que yo ya me adelanté A las papasoles Oye no ¿Y si te quedaste Aña? No es que ya estudiando La mayoría Ya no me detrás ¿Qué estás haciéndome? Jugando a la revuelta ¿Quieres jugar? Ya juguemos ya Venga a jugar Yo también Estaba ganando Sí ¿Quieres jugar? No Esa música A mí eso no me gusta Es el de mujeres Oye Oye Ni sabes lo que dijo La Alice ¿Qué dijo? Que no quememos La naturaleza Que no quememos Sí Porque dijo que Como estamos en verano Entonces ahora Se hizo la torta La llenita Y que no tenemos Que quemar La naturaleza Porque se mueren No le hagas caso A esa señora chuchumeca Tienes que menos Dando ocasiones Tienes que divertirte Tienes que ser libre Tienes que jugar O sea Tienes que conquistar Mancho Candela Mancho Candela No, no Esas cosas no se hacen Verás Vamos, verás Vamos al bosque Vamos al bosque Verás que maravilla Que tenemos Vengan a tus reglitas Y veis como ya seca las hierbas Veis estos árboles bien secos ¿En serio? Sí, están secos Pero Se me ocurrió una idea ¿Qué idea? Un juego bien interesante ¿En serio? Sí Ya te quiero Ya te quiero Verás ¿En este juego? Ya Pero aguanta Que no haya nadie Que nadie nos vea No No ¿Qué vas a hacer? No ¿Sabes lo que dijo? Que los piroganos No tienen que existir ¿No? ¿Y ahora? Este juego Solo nosotros Vamos a policizar A bomberos Policía Verás 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 No Te vas a marcar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué fey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mameros! ¡Todos! ¡te ayuda! ¡Machito! ¡Machito! ¡Ay, mi espiúo! ¡Mameros! ¡Mameros! ¡Ah, qué lejos! ¡El bombero toma fuertes y toma aguas! ¡A salvarle toda la naturaleza, todo lo que usted quiera! ¡Aquí estamos para servir! ¡Ustras, se le está muriendo, perdóname! ¡No puede ser de las cosas comerciales! ¡¡¡Es ahogado, bombero! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡No se me asuste! No ve que estamos en estos momentos salándole la vida a un muchacho. ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué piensas que es carnaval?! ¡Esto es cosa seria! ¡¿Ve cómo le has hecho al conejo?! ¡¿Así?! ¡¿Le has dejado chamuscado?! ¿Qué piensas que es parellada?! ¿Qué piensas que te vas a comer con papas o qué?! ¡Esto vamos de gante! ¡Eres el mismo! ¡Eres el mismo! ¡Eres el mismo! ¡Es de los años pasados! ¡¿Y cómo era?! ¡Claro que vos eras! ¡Era los bobos! 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 ¡Era los bobitos! ¡Los bloques! ¡Los bruntos! ¡No ve que aún nos ayudan mucho a conservar! ¿Pues? ¿Y qué le pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡Shh! ¡Shh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en ocho ocasiones! ¡Shh!